Si este año estás haciendo tu portafolio para la evaluación docente, pero no has podido como empezar, estás así un poco abrumado, un poco abrumado por tanta información, no estás seguro cuáles son los documentos que hay que seguir, e incluso si tienes los documentos no estás seguro cuál es el primer paso que tienes que dar. Mira este video porque te voy a explicar lo primero que tienes que hacer para empezar con el pie derecho, para empezar con trabajo que después te va a servir y no vas a tener que devolverte porque a lo mejor no tomaste las mejores decisiones del principio, así que te invito a ver este video. Pero antes te doy la bienvenida a Antigulling Kit, un canal donde nos encontramos haciendo una serie de videos para poder ayudar a los colegas y las colegas que están haciendo su portafolio, por ejemplo, para la carrera docente. Entonces te voy a sugerir que empecemos una etapa de planificación estratégica en la que vamos a partir validando nuestro contenido. ¿Y cómo lo hacemos? El primer paso es que pienses en esa actividad estrella que tienes, en alguna actividad que tú sepas que tus estudiantes están motivados, en una de esas actividades que uno sabe que puede mostrar lo buen profesor, lo buen profesora, que uno vea. A esta actividad la vamos a llamar actividad estrella. Una vez que tengamos pensada esta actividad para el nivel en que voy a dar mi portafolio docente, vamos a validar el objetivo. O sea, primero vamos a ver si es parte de un objetivo que podamos elegir. Para esto abrimos la sección de documentos descargables de la página de la carrera docente, como te estoy mostrando acá, y vas a encontrar una lista de documentos. Y en esta lista de documentos tienes que seleccionar cuál es el nivel en el que vas a presentar tu portafolio docente. Y para hacer este ejemplo voy a decir artes visuales, sexto año básico. Entonces vamos a abrir aquí el segundo ciclo y vas a ver que primero está el manual de portafolio docente. Tú abres este manual de portafolio docente, como lo estoy abriendo, y vas a ver que vienen las instrucciones. Vienen todas las instrucciones que hay que hacer y principalmente si es la primera vez que lo abres, te recomiendo que vayas aquí, vengas para acá abajo, a las tareas. Dice tarea 1. Va a haber cinco tareas. Entonces cada una de estas tareas son las actividades que nosotros tenemos que hacer en nuestro portafolio. Y si te fijas de acá, bajo la tarea 1, viene un cuadrito con unos códigos. Y esto es otra clave importante. Entonces en la tarea 1, que sale acá, me van a revisar estos códigos. ¿Y qué son estos códigos? Estos códigos son indicadores de cumplimiento. Quiere decir que describen la actitud esperada de lo que se está evaluando. Entonces yo, para cumplir esta tarea, tengo estos códigos que me van a mostrar lo que me están pidiendo. Por ejemplo, en este caso tenemos tarea 1. El primer código dice A1. Vamos a abrir aquí nuestro marco de la buena enseñanza. Bajamos y encontramos el A1, que como puedes ver acá, tiene que ver con el manejo conceptual que uno tenga de la materia. Y después, aquí abajo vas a ver que tiene A1, 1, A1, 2. Y estos son los diferentes descriptores y yo tengo que asegurarme de cumplir con estos descriptores. Entonces devolvámonos a nuestro manual. Entonces tenemos la tarea 1, que es la planificación de unas clases. Después la tarea 2 va a ser que hable sobre cómo el proceso de evaluación. Después vamos a grabar la clase. Van a haber diferentes procesos que tenemos que hacer con nuestra unidad. El siguiente documento que tienes que abrir acá es el que dice las opciones de objetivos para el módulo 1. Fíjate, vamos a abrir acá, buscar el sexto año de artes visuales. Tiene tres objetivos y estos objetivos son los que yo tengo que seleccionar para poder trabajar en mi planificación de unidad. Y la otra cosa que tenemos que pensar y planificar es en la clase grabada. Y la clase grabada también yo puedo elegir una de estas tres unidades, pero tengo que cumplir con una condición. Mostrar una condición que te voy a mostrar acá, en el manual. Mira, acá abajo, como puedes ver acá, sale descrito qué es lo que tenemos que mostrar en la clase grabada. Entonces vamos a elegir el objetivo. Tenemos nuestra actividad estrella. Decimos, a ver, esta actividad, ¿en qué objetivo la puedo poner? Entonces veo, ah, en el objetivo de las opciones que me dan el manual, por ejemplo en este caso el segundo objetivo. Y veo si es que ese objetivo puede ayudarme a cumplir como en lo que me van a pedir en la clase grabada. Entonces tenemos el primer paso cumplido, ¿cierto? Cogimos unos objetivos que me sirven para hacer mi módulo 1 y me sirven para hacer mi módulo 2. Y que tienen que ver con mi actividad estrella. Vamos a la segunda parte de la validación. La segunda cosa que tenemos que hacer para validar nuestro objetivo es ver si la actividad estrella que tenemos, que habíamos pensado al principio, que está en este objetivo que seleccioné, es lo suficientemente rica en indicadores de cumplimiento para que me sirva para la evaluación. Quiere decir que esta actividad, en el fondo, ¿va a mostrar las cosas que me piden o no va a mostrar las cosas que me piden? Para poder saber si me sirve o no, te voy a pedir lo siguiente, lo que puedes hacer. Vas a escribir en un papel la actividad que tú pienses que vas a hacer en tu portafolio. Porque en este punto a lo mejor no has partido nada, pero a lo mejor tienes alguna actividad en mente. Escríbete esa actividad en un papel. Luego de eso, ves en qué objetivo de los que podemos elegir la vas a instalar, ¿cierto? Y después ves si te funcionan para la clase. Y el siguiente paso es que vayas al video anterior, que explico lo que tiene que tener una clase grabada, y veas si esta actividad en la que pensaste, cumple con las diferentes cosas que están pidiendo hoy. Si ves que cumple con algunas o que potencialmente la podrías cambiar y hacer que cumpla con hartas cosas, entonces quiere decir que es una buena idea. Entonces este sería el proceso de validación. Te quiero contar que además hay otras cosas que incluyen este portafolio a medida que vaya avanzando. Yo voy a hacer videos al respecto. Te cuento también que empecé con un plan de mentoría. Ahora hace poco. Se completaron los cupos, así que te agradezco por el interés. Pero te voy a decir que lamentablemente ya no puedo tener más personas en el programa porque prefiero trabajar con un grupo chico, pero que trabajemos bien. Entonces prefiero dejarlo hasta por ahí. Pero voy a seguir grabando estos videos, entregando toda la información con lo que respecta a esta metodología que yo he desarrollado para poder pasar la prueba. Te invito a seguir dejando comentarios. Yo a mi tiempo voy a irlo respondiendo. La verdad es que no pude vivir por todos. Pero a mi me sirve mucho porque los leo y así voy sabiendo cuáles son las dudas y las consultas y puedo seguir adelante. Así que gracias por estar hasta este punto de la clase y nos vemos en un próximo video.